5. El desempeño de Pedro Caixinha dejó mucho que desear en Escocia y el Rangers, y es por eso que perdió su puesto como director técnico del equipo tras empatar con el Kingman Rock. Ahora los mexicanos que militan en el cuadro británico, Eduardo Herrera y Carlos Peña, quedaron bajo el mando del Gramey Morty, quien fungió como técnico interino. En el número 4, Javier Hernández fue nominado para llevarse el Premio Nacional de Deportes, tras su buena participación con la selección mexicana, en la cual se consagra como máximo goleador. Chicharito tiene como rivales a las medallistas olímpicas Guadalupe González y Adriana Jiménez, así como el pelotero Jaime García. En el número 3, los cuartos de final de la Copa MX quedaron definidos y se disputarán entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. En la noche de Halloween, Chivas recibe al Atlante a las 19 horas, mientras que Pachuca hace lo propio con Xolos a las 21. El miércoles, Rayados y Santos se enfrentan a las 7 de la noche, y América y Querétaro lo harán a las 9. En el número 2, Irwin Lozano vive una temporada de ensueño con el PSB, pues el delantero ha marcado 8 tantos con el mismo número de encuentros que ha disputado con los holandeses. Su más reciente víctima fue el Bollendam, al cual le anotó al minuto 120 del partido, para continuar con su buena racha goleadora junto a los granjeros. En el número 1, Antonio Mohamed, técnico de Rayados, aseguró que la directiva del América lo trató de mala manera cuando él se encontraba al mando del equipo, pues contrataron a otro timonel mientras él aún dirigía a las Águilas. Mohamed declaró que el equipo de Coapa tomó una decisión equivocada al haber fichado a Matosas para suplirlo. Recuerda visitar record.com.mx para más información, donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record.